bienvenidos un día más a mi canal soy Anne Freaks y en el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa súper sencilla que os va a encantar y nos va a servir para proteger el cuero de nuestro Midori y además decorarlo un poquito además os daré varios trucos y tres maneras de colocar los protectores así que no os vayáis que comenzamos los protectores que vamos a ver hoy tienen dos capas una es de goma eva que es la capa azul que estáis viendo y que es más y más esponjosa y es la que protege el cuero y una capa de papel decorado que va por encima donde coloquéis el protector pues va a depender un poco de lo que queráis proteger en este caso yo tengo este adorno que está aquí en medio y que rayaba mucho el cuero entonces por eso he puesto el protector justo debajo ahí en medio además es muy fácil de quitar ya veis y en este cuaderno de aquí lo he colocado en el lateral para que la doble goma no desgaste ni el cuero ni las hojas que hay dentro ya veis que no tiene ninguna marca y que es muy fácil también de poner y aquí le he puesto estos adornos que por cierto si queréis un vídeo sobre estos adornos de aquí este por ejemplo es una libreta que lleva hojas de acuarela y esos tickets y demás pues no tenéis más que dejármelo en comentarios y por aquí tengo estos de harry potter y aquí arriba pues tengo otras etiquetas con lacitos y demás pero bueno vamos al grano tengo estas dos colecciones y creo que voy a sacar el papel para decorar un poco de una de estas dos os las voy a enseñar ahora además voy a utilizar goma eva no sé cómo se dice goma eva en latinoamérica si podéis decirme en comentarios cómo se dice en vuestro país pues os lo agradezco dependiendo del color del papel que elija creo que voy a utilizar una goma eva negra o azul no lo tengo claro ahora lo veré y también voy a utilizar modpodge pero podéis utilizar cualquier cola blanca o pegamento y luego una distress para envejecer los bordes este es uno de los papeles os lo voy a enseñar por dentro ya veis que tiene un montón de mapas cartas de todo es muy bonito hojas así de periódico antiguo mapas antiguos envejecidos y esta también es muy parecida pero más como de aviones de viajes un poco también tiene mapas son dos colecciones muy bonitas recordad que en todos los vídeos os dejo la lista de materiales debajo del vídeo en la cajita de descripción donde pone mostrar más bueno y para hacer el protector de hoy voy a coger esta página que tiene un montón de frases y esta otra que tiene rayas esta de aquí y creo que voy a coger una de las frases y la voy a poner como así por encima de las rayas creo que esta de to travel is to live creo que va a quedar bien así que esa es la que voy a elegir vale las medidas del protector van a ser 10 centímetros por 3,5 centímetros ya no marco las medidas en el papel porque la fiscal ya tiene aquí los centímetros entonces directamente ya puedo poner aquí 3,5 cortar y luego giro y aquí está el 10 que está un poco oculto pero está ahí y corto y ya está y de aquí voy a recortar también la frase intentando no cortar el resto de las frases para otra ocasión esta cizalla no corta no llega a cortar la goma eva del todo pero es igual porque la marca y luego con rasgar un poco es suficiente entonces corto un poco ves que ya está ahí marcado un poco y ahora rasgo y ya está queda perfecta sí sin problema marco 10 ahí y la paso un par de veces rasgo y listo y ahora solo tengo que pegarlo con el pegamento este que es modpodge pero ya os decía antes que podéis usar otro pegamento que tengáis en casa o cola blanca sin ningún problema ahora pego el papel de rayas por encima quito el exceso de pegamento que hay por aquí y ya veis que el resultado es que queda bastante flexible sin problema el papel no se endurece y la goma eva tampoco con esto voy a redondear las esquinas para mí es excesivamente grande hay otras en el mercado que creo que son más pequeñas y que redondean exactamente igual hay gente que es fanática de estas corner chomper pero bueno no es mi caso tiene dos tamaños para redondear y voy a utilizar el más pequeño en mi caso este aparato no es que redonde excesivamente bien para mi gusto cuando el material es grueso sí que redondea bien pero por ejemplo cuando es un folio o material muy fino la verdad que no lo deja muy bien al final siempre tengo que acabar rematándolo con una tijera ahora voy a envejecer todos los bordes con la distrés oxide la que uso siempre la vintage foto hay otras no tenéis por qué coger este color exactamente pero bueno a mí es el que me parece que es el envejecido más real ya veis que una vez que seca queda súper flexible y ahora toca hacerle los agujeros por donde van a ir las gomas y voy a utilizar esta crop a dial esta herramienta así que me gusta mucho me parece muy útil la he utilizado incluso para hacer agujeros en cuero y todo tiene aquí como en centímetros aquí tiene para hacer agujeros más pequeños y por el otro lado tiene para hacer agujeros un poquito más grandes por aquí tiene unos topes para saber a qué medida haces el agujero y luego esta parte de aquí arriba pues es para poner a hilets he puesto el tope a un centímetro entonces sólo tengo que meter así hago el agujero y ya está marcado y ahora por el otro lado hago el agujero y listo ya tengo los dos y por aquí para envejecer lo que podemos hacer es quitar la esponja y doblarla así para poder envejecer todo alrededor del agujerito otra cosa que podéis hacer para que os quede más resistente es echarle el mod podge por encima donde está el papel porque así os va a quedar una capa súper resistente al roce y al agua otra cosa que quería comentaros es que podéis poner a hilets que la verdad es que queda mucho más decorado y mucho más bonito como podéis ver pero hay un problema y es que en la parte de abajo de la hilet una vez que lo ponemos puede rasgar las gomas y también puede rayar el cuero así que tenerlo en cuenta porque si lo vais a poner como protector del cuero y luego le ponéis hilets pues seguramente se rayará todo el cuero lo que voy a hacer ahora es rasgar todos los bordes de la frase y voy a rasgar con ese aparatito que podéis utilizar una tijera si no tenéis ese aparato son cuchillas o sea no tiene nada de especial podéis usar una tijera y luego estoy rasgando pues con la mano directamente ahora también voy a envejecer esta etiqueta y por cierto que os quería decir que si no encontráis todos los materiales que yo utilizo yo estos materiales los pongo de ejemplo pero que podéis usar cualquier otra marca lo que tengáis disponible en vuestro país yo uso lógicamente las cosas que a mí me salen baratas en españa y las marcas que a mí me salen baratas y que más fácil encuentro pero lógicamente en otros países esto no va a ser así así que usar las marcas que tengáis a mano y las que sean más baratas para vosotros entonces ahora vamos a ver dos maneras de colocar el protector del midori en el primer caso lo vamos a hacer como este que está puesto ahora que va con las gomas por encima para que podamos llevar ahí unos adornos colgando y que vayan sujetos en la en la goma así que las gomas pasan por encima y el protector está en el lateral también podríamos poner este protector simplemente tirando hacia la izquierda lo podemos poner en el medio justo entonces voy a quitar todo lo que hay dentro del midori para que podáis ver bien como colocó el primer protector voy a quitar todo todas las libretas y ya veis que aquí hay varias gomas y aquí es donde están los nudos que sujetan estas gomas de aquí así que lo único que tengo que hacer es sacar uno de estos nudos no hace falta que saque los dos solo con sacar uno de los extremos de la goma es suficiente así que saco este nudo me ayudo de esta herramienta que no sé cómo se llama si lo sabéis me lo dejáis ahí abajo creo que de hecho ya lo dije en algún vídeo que no me acordaba del nombre de esta herramienta pero bueno pues sigo sin acordarme el caso es que deshago el nudo y simplemente tiro de abajo veis que sólo he soltado uno de los nudos el otro sigue agarrado veis ahí y ahora lo único que tengo que hacer pues es meter la goma por el primer agujerito luego voy a meter el adorno entonces lo único que me queda por hacer es meter las gomas por aquí por este segundo agujero ya tengo el adorno ahí metido de manera que no raya nada y simplemente meto la gomita por su sitio y le hago el nudo otra vez el segundo ejemplo que os voy a enseñar es para colocarlo de una manera un poquito más decorativa con el protector que hemos hecho hoy como tiene esa frase en medio pues lo mejor es colocar las gomas por detrás lógicamente no protege tanto entonces se coloca así es muy simple simplemente van las gomas por detrás y ya está luego metemos las gomas otra vez por el agujerito este que es complicadísimo porque lleva cuatro gomas entonces bueno hacéis como podéis metéis por ahí las gomitas y volvemos a hacer el nudo ahí ya he conseguido meter las gomitas por ese agujerito tan pequeñajo y por aquí ya las veis y ahora simplemente tengo que hacer el nudo que ya sé que no vais a ver nada porque bueno algo se ve pero es un poco complicado grabarlo y hacer el nudo sujetar el cuero del midori que se mueve en fin el caso es que hacéis el nudo como podéis y ya está ahora solo tengo que colocarlo en su sitio y por último ponerle los adornos en este caso le voy a poner esta pulserita de bolas con los adornos colgando que es mucho más fácil de poner que otros adornos y si os ha gustado este vídeo y os animáis a hacer vuestros propios protectores nombradme en el instagram para que pueda ver vuestras creaciones y compartirlas si te gustan este tipo de vídeos regálame un like recuerda que te dejo toda la lista de materiales en la cajita de descripción del vídeo aquí te voy a dejar el botón de suscripción y aquí te voy a dejar más vídeos del canal hasta el próximo día ¡Gracias!